Omi, ¿de veras piensas ignorar al abuelo durante el resto de tu vida? Claro que no, es solo durante el resto de su vida. Me dijo que fui un accidente, él no quería tenerme. ¿Ni tú tampoco, Abar? Ya lo sé, pero yo no voy por ahí diciéndoselo. ¿Cómo que no? La última vez esta mañana. Pero yo tengo gracia para decírselo.